qué onda amigos de youtube soy slay presente y vámonos rápidamente al sector g4 en la ya conocida zona llamada templo tomate hay un nuevo secreto en fortnite en este momento ya conocíamos la pantalla de carga que la había subido aquí al canal y justamente analizándola en vez de una estrella secreta en esta ocasión teníamos una especie de mancha en la pared aún no conocíamos de qué trataba así que en este momento yo ya desbloqueé todos los desafíos de la semana 8 recordemos la estrella secreta siempre se desbloqueaba cuando desbloqueaba ya todos los desafíos de la semana les dejo también aquí abajo un tutorial de cómo hacerlo y bien cuando ya tenía todos los desafíos me decidí lanzar a templo tomate para ir a investigar la zona de la pantalla oculta y en esta ocasión vean nada más lo que tenemos ya no es una estrella secreta ahora es encuentra el estandarte secreto me dio en esta especie de desafío totalmente oculto que en realidad no hay ningún lugar salvo la pantalla de carga donde se haga mención de este de hecho aquí con la otra capturadora estamos viendo más o menos el diseño podemos notar que es el mismo sonido que la estrella secreta de hecho yo la apuesta que estoy haciendo es que tal vez ya no veamos estrellas secretas sino ahora veamos estandartes secretos como podemos ver tiene la cara grabada de el dios tomate y tiene sentido ya que estamos en templo tomate sin embargo puede que en las siguientes semanas y en las siguientes temporadas ya no sea solamente una estrella en lo que busquemos sino sean estandartes o bien una combinación de diferentes artefactos fue una locura completamente cuando lo vi ya que nunca había aparecido algo similar en fortnite ball royal quiero que en este momento se suscriban al canal si aún no están suscritos y compartan este vídeo con sus compañeritos para que opinen acerca de este estandarte que significa ya que también no nos da de alguna manera un logro o no sube tanto de nivel como la estrella secreta lo hacía con anterioridad entonces esto es bastante secreto seguramente va a desbloquear algo en el futuro algo que tenga que ver tal vez con el cubo que estamos viendo en la temporada 5 de fortnite ball royal sin embargo aún no lo sabemos creo que es el primer paso la pantalla oculta ya la había subido con unos días de anterioridad aquí en mi canal fue un recuerdo completamente porque muchas personas pensaban que no iba a ver estrella secreta en esta ocasión en esta semana sin embargo lo que hubo fue un estandarte secreto justamente en la zona que ya había mostrado aquí en el canal es por eso que es importante que se suscriban porque he estado subiendo antes que nadie todo lo relacionado con los desafíos semanales de fortnite ball royal así como estas pequeñas curiosidades ahora cuando también desbloqueé todos los desafíos de la semana 8 no se me actualizó para nada la skin de ejecutor yo pensé que iba a tener alguna especie de upgrade pero creo que lo veremos hasta la semana 9 de fortnite ball royal dejen un comentario de qué opinan al respecto de este estandarte soy disley redes presenta compartan el vídeo suscriban se y nos vemos hasta la próxima gracias